Los comerciantes están a la espera de la aplicación de las medidas de choque encaminadas a reactivar el sector afectado por la pandemia. Propietarios de almacenes y productos de venta de servicios esperan alternativas que impidan el declive de pequeños y medianas empresas. Nos vimos en la necesidad de unirnos, creo que nunca había existido esto en Ocaña. Ya en el grupo hay más de 150 personas, entre sector de gastronomía, comercio en el centro, calzado, manufactura. Y pues todo esto se dio a raíz de toda esta problemática del COVID-19, pero afortunadamente ha salido algo positivo de la situación. Toda esta pandemia lo que ha permitido es que nos unamos, que entre todos podamos juntarnos y salir de esta situación tan difícil que la vida nos ha puesto. Nosotros como asociación nos sentamos con la Alcaldía y Cámara de Comercio a proponerle, primero que todo, que nos ayude con el tema de los protocolos de bioseguridad, para cuando los locales comerciales ya sean autorizados para abrir, tengamos conocimiento de esos protocolos y no posterguemos la apertura de los negocios debido a que no se han implementado los protocolos. Ellos nos han manifestado que tienen que esperar de que el gobierno nacional envíe esos protocolos a nivel nacional, adaptarlos a nivel del municipio y luego capacitarlos, porque local que no se capacite. En temas de bioseguridad no le pueden dar el permiso de que abra. Entonces nosotros queremos seguir, servir es como vehículo entre la institucionalidad y los comerciantes. Entre las medidas esperadas están las que agilicen alivios tributarios, acuerdos de pago de arriendo de locales, entre otros compromisos fiscales propios de quienes tienen negocio legalmente establecido. Bueno, eso es un llamado que desde el día de ayer estamos tratando de sensibilizar a todos los gerentes, tanto del sector bancario como del sector cooperativo de la ciudad. Llegó el momento de que ellos también nos den la mano a nosotros, es decir, que eso es de los sectores más productivos que tiene también a nivel nacional. El gobierno a nivel, ha implementado unas normas o unas técnicas por el Fondo Nacional de Garantías y también por Bancoldes, y siempre lo hemos escuchado de 6 a 7 con el presidente de la República, pero cuando nosotros hemos tocado las puertas nos han dicho que esos recursos ya se han acabado. Entonces yo sé que para ellos prestarles un segundo piso para nosotros es un poco dispensioso, pero necesitamos que ellos nos ayuden a reactivar a nosotros, no solamente el sector comercial sino también el sector campo. Nosotros necesitamos que el campo se reactive y que llegó el momento también para que ellos hagan ese aporte importante. Mi llamado es a la solidaridad por parte de las inmobiliarias, por parte de los dueños de los locales comerciales. Ocaña, ahorita en esta pandemia volvimos conscientes de que aquí hay una burbuja inmobiliaria de arriendos totalmente exagerada en Ocaña, o sea, esto es un tema, los arriendos de los locales comerciales en Ocaña son exagerados. Entonces esto nos hace hacer un replanteamiento en ese tema y es la invitación porque es que la vida social después de la cuarentena y después de ahora va a cambiar totalmente. Acá estamos hablando de arriendos que van desde el millón de pesos hasta los 13 millones de pesos, pero si el arriendo de millón de pesos, es decir, el que paga un millón de pesos, pues vende poco, el que paga 13 millones vende un poco más, pero igual son arriendos que no se pueden pagar en este momento y estamos viendo una negatividad y una poca solución de las inmobiliarias. Algunas han cedido, pero sobre todo los dueños de los locales, es hacerle un llamado a los dueños de los locales. Los comerciantes también buscan apostarle a las ventas virtuales para llegar a los hogares y clientes por medio de esta estrategia que ha venido tomando fuerza a la hora de vender y comprar sin salir de casa. Claro, esa fue una de las propuestas y ya la Cámara de Comercio tiene adelantado ese tema porque la alcaldía desarrolló una vitrina virtual. La diferencia entre vitrina virtual y una tienda virtual es que en la vitrina solamente podemos visualizar los negocios que están operando en Ocaña. En cambio, en la tienda virtual ya usted interactúa directamente con el establecimiento de comercio. Usted puede hacer compras, pagarlas en línea a través de la pasarela de pagos y generar una sinergia, porque una sinergia distinta al comercio que conocemos actualmente. La empresa Catalinda, gracias a Dios, tiene un avance en el tema tecnológico y hemos construido algo en estos cuatro años y pues para nosotros tenemos mucha esperanza de que pase esta cuarentena y poder retomar las cosas. Empresarios de las diferentes actividades económicas de Ocaña siguen exponiendo la difícil situación que atraviesan y de esta manera llamar la atención para que se den posibles soluciones que se puedan encontrar de manera conjunta.